Música Abriendo la noche, un ratón frontera Con su corazón de hombo camina la señalera Música Se manca en el viento, la tierra nos vale Revolta con su hermosa, con sus hermanos de sangre Música La tierra quemate, quedan los sonidos Sabores, sabores, que dan en los caminos Abriendo la noche, un ratón frontera Con su corazón de hombo camina la señalera Son mi referencia, la niem y la arena Con su corazón de hombo camina la señalera Música 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 Abriendo la noche, un ratón frontera Con su corazón de hombo camina la señalera Música Música